A mediados del año 2011 en la ciudad de Nisninovgorod, en Rusia, se comenzó a difundir la información de que las tumbas de toda la ciudad estaban siendo profanadas por un hombre que se llevaba los cuerpos sin dejar rastro alguno de quién era. Una vez esta información llegó a oídos de las autoridades, estos comenzaron a realizar investigaciones, por medio de análisis dedujeron que las tumbas saqueadas tenían un mismo patrón, pues los cuerpos robados eran de niñas entre la edad de 3 y 15 años. Esta noticia generó conmoción en todo el territorio, las personas comenzaron a presumir que los cuerpos estaban siendo saqueados para hacer rituales ocultistas. Pero lo que nunca imaginaron, fue que la persona que estaba robando los cuerpos tenía como finalidad momificarlos, para que aquellas niñas muertas se volvieran sus muñecas. Acompáñame a ver el video para que te asombres de los pensamientos de Anatoly Moskwin, el hombre de la casa de las muñecas del horror. Antes de empezar con el video, si quieres seguir viendo historias de este tipo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Ahora sigamos. En el año 2011 el terror se apoderó de las personas al enterarse que muchas de las tumbas de la ciudad estaban siendo profanadas de manera misteriosa. Por tal motivo, las autoridades se dieron a la tarea de encontrar la persona encargada de cometer tan abominable hecho, ya que tenía desconcertada a una ciudad completa. La policía durante algún tiempo estuvo investigando a fondo para dar con el paradero de aquel criminal o criminales que estuvieran profanando las tumbas. Por medio de investigaciones, trazaron una ruta de seguimiento, para la cual buscaron ayuda de necrofílicos y conocedores del ocultismo, ya que consideraban que estos podrían identificar aquellas pistas imperceptibles para los investigadores policiales. Todas las investigaciones estaban asociadas hacia algunas personas que quisieran utilizar los cuerpos para rituales satánicos, pero nunca se dio por descartado que hubiera una persona que tuviera un objetivo totalmente diferente, que no fuera el de realizar acciones esotéricas. Pero hubo alguien diferente a los demás investigados y ese era Anatoly Moskvin, quien era un historiador de la Universidad de Moscú y especializado en la cultura celta. Él había participado en algunas investigaciones en los cementerios locales para un estudio antropológico con el fin de datear las causas de muerte de las personas enterradas en Isninógorod. Todos los investigados fueron visitados por la policía en sus residencias para intentar encontrar evidencia de alguna situación anómala que los pudiera relacionar con la profanación de tumbas llevadas a cabo en la ciudad. Una vez visitaron la casa de Anatoly Moskvin se llevaron la gran sorpresa de encontrar unas extrañas muñecas por toda la casa, pues éstas estaban en la sala, cocina, habitaciones, sótano, azotea y en el patio. Estas muñecas estaban totalmente cubiertas por ropa, con sus caras cubiertas por algún tipo de sedimento y soltando un olor muy desagradable. Una vez trajeron personas experimentadas para el allanamiento de residencias y de objetos extraños, se encontraron con la impactante sorpresa de que aquellas muñecas eran cuerpos humanos en estado de descomposición, por lo cual capturaron de manera instantánea a Anatoly, pues sería el encargado de esclarecer los hechos que tenían en vilo a una ciudad completa. Los oficiales se encontraron con una escena de terror dentro de la casa de Anatoly. Algunos de los policías confesaron sentirse como si estuvieran en una película de miedo, pues fueron hallados 29 cuerpos de niñas que habían sido embalsamadas y colgadas por toda la casa como si fueran algún tipo de adorno, sus rostros estaban cubiertos por una máscara maquillada para ocultar los restos óseos y el estado de descomposición avanzado. Además, todos los cuerpos tenían una caja musical para dar una apariencia de muñecas de escala real. Según las declaraciones de Anatoly, buscaba que éstas parecieran estar vivas para hablar con ellas a la hora del té. Luego del encuentro tan espeluznante de los cuerpos de estas niñas mumificadas, la prensa, las autoridades y toda la ciudad exigía explicaciones acerca de lo que había cometido Anatoly Moskwin. En su declaración el hombre afirmó que su unión con los muertos comenzó desde que tenía aproximadamente unos 12 años, pues un día cualquiera salió de su instituto y como de costumbre se dirigía a su casa, cuando fue abordado por algunos hombres que lo acosaron de forma violenta y lo forzaron a asistir al funeral de una niña perteneciente a su mismo colegio. Uno de los familiares tomó la cabeza de Anatoly y lo obligó a besar al cuerpo inerte de la niña en repetidas ocasiones. Acto seguido la madre de la niña sacó de una pequeña caja dos anillos de matrimonio para casar a su hija y a aquel niño de 12 años, siendo esto un acto que marcaría psicológicamente a Anatoly. En declaraciones Anatoly Moskwin diría que, la madre de la pequeña, de luto, me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Así fue que me casé simbólicamente. Mi matrimonio con Atasa Petrova fue muy útil, me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Para las autoridades estas declaraciones ya dejarían una visión muy clara de lo que pensaba aquel hombre al realizar estos hechos. Durante mucho tiempo Anatoly fue asociado con el luciferismo gnóstico, un movimiento que tiene como ideal la no asociación de Satanás como un ente maligno, sino más bien como un benefactor de la humanidad. Por tal motivo, aunque sus declaraciones no estuvieron asociadas a hechos de ocultismo, las personas seguían asociando los hechos con rituales satánicos. A pesar de que Anatoly era un hombre de 45 años, vivía con sus padres. Lo más extraño del caso es que estos mismos nunca alertaron a las autoridades de las acciones anómalas de su hijo al llenar la casa de muñecas con apariencia bastante extraña y con olores que daban mucho de qué pensar. El profanador de tumbas aprovechaba cuando sus padres se iban para la casa de verano, pues estos se quedaban aproximadamente un mes en su casa de descanso. Durante este tiempo desenterraba los cuerpos, los embalsamaba con varios químicos para disminuir el olor de la descomposición y les colocaba una máscara maquillada cubriendo el verdadero rostro de sus víctimas. Muchos investigadores y analistas se dieron a la tarea de interpretar lo que Mosfin les decía en su declaración, pero el jefe de psicología del caso fue quien concluyó que Anatoly no cumplía con las condiciones necesarias para afrontar un caso judicial. Por lo tanto, en el año 2013 decidieron enviarlo a un psiquiátrico para ayudarlo en su proceso de recuperación psicológica con la finalidad de que fuera tratado en casa, pero durante el tratamiento muchos padres alzaron sus voces para declarar que las leyes estaban siendo demasiado frágiles con aquel hombre que no había dejado descansar el cuerpo de sus hijas para cumplir con su proceso natural de fallecimiento. Una de las madres de las niñas fallecidas declaró que nuestras leyes son demasiado blandas, el castigo debe ir, de alguna manera, en consonancia con lo que ha hecho la persona, y este hombre descansará en su clínica hasta que le digan que está curado y le dejen volver a su cementerio. Ojalá me lo hubiese encontrado junto a la tumba de mi hija Olga, ahí hubiese hecho lo que tendría que haber hecho, ahora sería yo quien estaría en la cárcel. A finales del año 2018 se le fue denegada a Anatoly su opción de libertad pues nunca demostró arrepentimiento de los actos cometidos. Además, afirmó que las niñas seguían siendo niñas y que no tenían padres, pues estos al enterrarlas perdieron sus derechos sobre ellas ya que las dejaron al frío de la noche y él las acogió para darles calor de padre y por esto, no pediría ningún tipo de disculpas. Aquí damos por terminado la historia de Anatoly Moskvin, el creador de la casa de las muñecas del horror, no olvides suscribirte para seguir viendo vídeos de este tipo, dar like y dejar un comentario acerca de lo que piensas. Nos vemos luego universales.